Sábado 27 de mayo, año 2023, bloque número 1, programa naturista del Dr. Antonio Chávez. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Pues estamos con ustedes en este bello sábado. Regresamos aquí a darles muchos consejos de salud natural, como el sábado pasado. Recuerden que todos los sábados a las 11 de la mañana tenemos Medicina Naturista, mi estilo, Dr. Antonio Chávez. Y estoy solamente en la ciudad de Puebla, solo en la ciudad de Puebla. No tengo sucursales en otros municipios, ni en Tlaxcala, ni en nada. Todos mis productos solo se venden en la ciudad de Puebla. Te doy el WhatsApp para que puedas comunicarte en el transcurso del programa. El WhatsApp es el 2228-423083. 2228-423083. Consultorio Médico Naturista, Dr. Antonio Chávez, y que empiece a sonar el WhatsApp para que les dé contestación a las preguntas que tengan, de acuerdo al programa que estamos haciendo. Susi. Así es, pues bueno, buenas, ahora sí que buenos días. Ya estamos otra vez aquí, como siempre, presentando este maravilloso programa del Dr. Antonio Chávez, con tantísimos años al servicio de ustedes. Recuerda que estamos ubicados en Boulevard Norte, 3411, entre la 36 y 34 poniente, en frente de la Plaza Gutiérrez. Ahí en frente estamos nosotros de la Plaza Gutiérrez. Y bueno, pues recuerden que la consulta, si tú hoy este día dices que lo escuchaste en el radio, y mañana domingo lo escuchaste en el radio, te vamos a dar la consulta gratis. Hemos tenido una semana así como de infarto todos, y bueno, pues a todos emocionalmente les ha pegado, pero sobre todo a la gente que tiene cuadros de alergia, hiperreactores bronquiales, asma, y cualquier tipo de alergia por el polvo, por la ceniza del volcán, por la arenilla, por el susto. Entonces todo eso ha hecho que la salud se merece. Pues sobre todo te pones nerviosa, y te pones nervioso. No, pero la gente que tiene cuadros de alergia, tenemos tratamiento fabuloso para ustedes. Ven con nosotros, te vamos a ayudar. Personas que tienen problemas que por el susto, les subió la glucosa, les subió la presión, pacientes hipertensivos, pacientes diabéticos. Bueno, ven con nosotros, tenemos un tratamiento específico para cada uno de ustedes. Entonces, recuerda que te vamos a atender de ahorita desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde en horario corrido. Y bueno, pues mañana, mañana, vamos a estar de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, durante toda la semana, recuerda que estamos de 11 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido. Búscanos de lunes hasta el sábado, los domingos solamente de 11 a 3. Y son muchas las cosas que tenemos que ver, Toyito. Para el susto, porque todo el mundo anda alterado de los nervios, pues sí, la mayoría están alterados porque no saben en qué momento revienta el volcán, eso no se sabe, se desconoce. Debe usted de comprar en mi tienda naturista las tabletas V2, tabletas V2, marca Doctor Antonio Chávez. Tiene mi fotografía, puedes empezar a tomar dos en la mañana, dos por la tarde y dos por las noches. O la cava, si la cava, pero para dormir, porque es que se te va el sueño. Sí, a mucha gente se te va el sueño. Yo he visto que tú no estabas durmiendo a partir del susto del domingo. Pues sí, ¿verdad? Porque yo pienso... No, o sea, yo me doy cuenta. Así me agarran, así en la cama, así, durmiendo. No duerme, no duerme la señora, no duerme la señora porque, este, pues se asustó mucho porque el domingo se veía en todas las calles, pues se oscureció todo lleno de polvo. O sea, la doctora pensó que iba a reventar el volcán o que ya estaba a punto de caer la lava. Entonces, como no ha podido dormir, se ha estado tomando las tabletas de cava, cava y solamente así. O veinte gotitas de extracto de lúpulo, cualquiera de, este, en combinación con las tabletas de cava. Y te va a ayudar muchísimo, los dos. Pero si durante el día estás ansiosa, durante el día te sientes mal, bueno, tenemos la cava, tenemos la cava, tenemos las tabletas ADP también, que es un compuesto de plantas medicinales que te va a ayudar a, ahora sí que a mejorar el estrés, ¿no? En eso estoy de acuerdo, ADP, marca doctor Antonio Chávez, verifica que tenga mi fotografía y háblanos. Cualquier pregunta durante el transcurso del programa, márcame al 22, 28, 42, 30, 83. WhatsApp de tu servidor, doctor Antonio Chávez. Y miren, fíjense que se va a ir viendo también, Susi, que un méndigo coraje que te haga pasar alguien, que un cochino coraje que te haga pasar X persona. Si tienes diabetes, se disparan los niveles de azúcar arriba de 240, 250, aunque la persona esté controlada. Y eso yo lo he visto mucho en mis pacientes que llegan a consulta, que están bien controladitos, tienen en ayunas menos de 130, a las dos o tres horas después de comer tienen 70, 100, 110, que lo ideal es que a las dos o tres horas de que terminaste de comer, sea por debajo de 140, para que de veras estés controlada. Bueno, pues resulta que después de hacer un coraje que te dura varios días, se te disparan los niveles en ayunas hasta 250, 280. Y aunque estás llevando a cabo tu dieta, aunque estás tomando la metformina, la glibenclamida o la glimepirida, o te aplicas insulina, de todos modos, Susi, de todos modos se te sube el azúcar porque se disparan los niveles de cortisol. Debido al coraje, al berrinche que hiciste, se disparan los niveles de cortisol y el cortisol sube mucho el azúcar. Recuerda que tú estés, el coraje que tengas en ese momento, problemas emocionales, que lo manifiestes de esa forma, con una subida de azúcar o bien de la presión, o un ataque de ansiedad también puede ser, ¿no? Porque hay gente que, uff, de veras, cómo te has... Oye, ¿y en esos casos qué les damos? Pues también para eso tenemos el tratamiento, recuerda que hay que saber controlar la ansiedad, hay que saber controlar, de acuerdo al síntoma que presentes, porque si quieres alta la glucosa, bueno, vamos a bajar la glucosa, tenemos diabetes, tenemos el berrinche, tenemos los extractos y vamos a ayudarte a controlar ese estrés con lo dicho anteriormente que son las tabletas B2 o las ADP para que se te bajen los niveles de estrés y con eso puedas tú mejorar... Regular, volver a tu control, ¿no? Claro, igual si tú tienes algún tipo de problema de hipertensión... Se les dispara. ...por lo mismo se les dispara, pues vamos a bajarte. Ya tenemos las tabletas PCB que son excelentes para bajar, ahora sí que los picos de presión alta que tengas. Junto con eso, fíjate que junto con eso es importante que nosotros les demos también para la ansiedad. Las ADP son maravillosas para ayudarte a controlar la ansiedad, juntos con las de CABA. Y vamos, con eso tendrás, con eso tendrás para... Es que es necesario, es muy necesario. Miren, estás sufriendo de presión alta y de repente te hacen pegar un coraje que nunca falta a la gente mala, de verdad, nunca falta a la gente mala. Entonces se te sube la presión hasta 200, aunque estés tomando tus medicamentos. Pero volvemos a lo mismo, la culpa la tiene el cortisol que se produce a nivel de las glándulas suprarrenales. Miren, les damos el extracto de zapote blanco, el extracto de Yolo Xochitl y se toman 30 gotas de cada uno, tres veces al día en agua simple, en combinación con un jugo o es un licuado. Vas a licuar chayote, un chayote pues grandecito, unas dos o tres varitas de apio y unas 10 ramitas de perejil. Lo licuas muy bien y se va a tomar tres veces al día. Eso es muy importante. Ahora, también vas a conseguir con nosotros las tabletas de ajo japonés, el ajo de las estrellas, marca doctor Antonio Chávez. Te vas a tomar una después de cada alimento en combinación con tus medicamentos para que de esa manera podamos hacer que tus niveles de presión arterial vuelvan a lo que normalmente estás presentando. Así que esos médicos corajes y esos enojos a una persona la matan. La matan, le puede dar una embolia o les da un coma diabético y a verga dónde van a parar. ¿Y todo por qué? Pues porque te hacen enojar, te hacen sentir mal. Entonces ven a consultarte conmigo, con tu servidor, doctor Antonio Chávez. Tengo 40 años de estar consultando miles y miles de enfermos en todo lo que es el Estado de Puebla, Estado de México, Estado de Tlaxcala. Y yo los espero de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, hoy sábado y mañana domingo de 11 a 3. Hablen al teléfono del consultorio que es el 22 22 48 88 93 22 22 48 88 93. Yo los consulto y suscríbete a mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube te metes a YouTube y anotas doctor Antonio Chávez con V y Z. En tu celular, hazlo ahorita mismo, hazlo ahorita mismo. En tu celular, doctor Antonio Chávez con V y Z. Y te va a llevar a una página y luego, luego vas a ver un comercial y abajo está mi fotografía. Abajo está la fotografía, entre, dale click a mi fotografía y suscríbete y dale recibir a la campanita para que recibas todas las notificaciones. Haz esto, por favor, porque ahí hay miles de videos y ya vienen por listas. Hay una lista para la colitis. Oye, también, ¿cómo les da la colitis a la gente? Sí, también, fíjate que sí, precisamente yo en estos días me he estado quejando de que, bueno, la gente que hace ejercicio, la gente que sale a caminar, o sea, al haber todo este problema de la contingencia, dejó de hacer actividades al aire libre. Sí, cierto. Entonces, resulta que ahora ya que me están comiendo a mí. Se sienten nerviosos. No, aparte de eso, lo tienes como hábito después de la comida, salir a caminar para mejorar la digestión, pero luego ya no puede salir. Entonces, estos días los cuadros de colitis se incrementaron. De manera notable. De manera notable. Aparte de que el estrés le genere colitis, bueno, la mala digestión que tienes, porque no puedes salir a hacer lo que actualmente hacías, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Tenemos tratamiento para la colitis, tenemos tratamiento para tu estreñimiento, para el colitis irritable. Colitis, ahora sí que... Colitis viriosa. Ahora sí que... Exactamente. Y todos estos tratamientos los vas a encontrar en el consultorio del doctor Antonio Chávez. Llama al 2222-4888-93, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, en horario corrido de lunes a sábado, y los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Otra cosa muy importante también que tú puedes hacer... Oye, ¿y para la colitis qué les recomendamos? Fíjate que tenemos las tabletas de carbón, de carbón activado, que son... ¡Ándale esas, qué belleza! ...te desinflama, te quita los gases, y bueno, eso te va a ayudar a mejorar la digestión. Al igual tenemos las tabletas de G, y tu extracto de julianía, extracto de verum, que te va a ayudar también a desinflamar. Y esto lo consigues en el consultorio del doctor Antonio Chávez. Chávez, puedes hablarle a sus redes, a sus números, que puedes comunicarte con él por medio de su red social, o bien por WhatsApp a su número... 2228-423083, 2228-423083. Consultorio médico naturalista, doctor Antonio Chávez. En la ciudad de Puebla estoy sobre el Boulevard Norte. El Boulevard Norte es el que pasa frente a la Fayuca, frente a la central camionera llamada Capu. Boulevard Norte, número 3411, entre la 34 y la 36 Poniente. En la primera esquina de la 36 Poniente, el Boulevard Norte está la Farmacia Similares. Pues unos pasitos adelantitos de la Farmacia Similares, sobre esa misma banqueta, me encuentras ahí, está mi consultorio, está la fotografía, está mi fotografía, ¿no? Ahí mi imagen, así como soy, tal y como soy, y el número telefónico hasta la cédula profesional, para que vean que aquí somos puros doctores. Puros doctores, no herbolarios. No herbolarios, doctores, doctores. Así que estamos para servir. Hoy te esperamos hasta las 6 de la tarde y que vengan, pero debes de decir que nos escuchaste ahorita, ahorita en La Poderosa, en el 90.7 de FM, para que te demos la consulta gratis hoy, hasta las 6 de la tarde, y mañana es domingo de 11 a 3, y toda la bendita semana, toda la bendita semana, y tiene razón la doctora, miren, las carpetas, las tabletas, se ve, se ve, son poderosísimas, sobre todo en la gente que se le hincha el estómago. Por acá comen, y luego, luego, como que comen poquito y ya se llenan, y se les inflama el abdomen, como si tuviera un embarazo de 5 meses, y son unos dolores, pues el lado derecho del estómago, el otro lado derecho, izquierdo del estómago, y eso es porque están gaseosas. En ese momento, señora, usted está gaseoso. No, gaseosa, ¿verdad? Si es, señores, gaseoso. Están gaseosos porque si les pinchamos, como le hacen a los caballos, con una aguja, va a salir un chorro de aire, ahora sí que, a reventar el chorrazo de aire. ¿Sí has visto cómo le hacen a los caballos? Sí. Sí. Se hincha. Sí, como lo explican. Exactamente. Y bueno, fíjate que esto es importante, porque es una verdad, cuando tienes mala digestión, enseguida viene el abdomen globoso, así. Sí. Y tú lo tocas, y como tambor, hasta así, como tambor, ¿no? Ese es puro aire acumulado, puro aire acumulado. Entonces, ahora sí que la función de las tabletas, se ve servir como astringente. Sí, dos después de la comida, dos después de la cena. Soy su amigo servidor, doctor Antonio Chávez, que hoy está conmigo la doctora Susi, y háblanos al 2228423083. Nos vamos a una pausa, pero hablen, porque si tienen una pregunta, o bien les agendo rápido la cita, porque la consulta va a ser gratis, se está poniendo muy bonito el programa. Pónganse vivas, 2228423083. Vámonos al comercial.